Hola a todos Aquí la parte 11 de The Arising 2 Remaster Lo dejamos aquí Luego de haber hecho varias misiones secundarias Y una principal Un caso principal del 5 Como dije en el video anterior Vamos inmediatamente al caso El caso principal Del juego que estaría siendo el último El tema del 5 Tenemos que ir al hotel de lujo Donde aterrizó el helicóptero Ya que la Rebeca Lo dijo de que TK se va del helicóptero Y obviamente Chut necesita A TK para que Reconozca Que cometió todo este Desastre que salieron los hombres De Funky City ¿Verdad? Y eso hay que hacer Así que vamonos directo A la misión Principal O el caso principal Ya que también Como verán Tengo más Tengo 3 más Pero voy a hacer 2 nomás Porque el otro tema De hacer la apuesta Va a estar ahí Durante un buen rato Literalmente Yo diría que Durante todo el gameplay Hasta que Lo termine Pero obviamente Yo me pasaré Algo Del tema de la apuesta Ya que el póker Mira Sé como el juego Algo Pero No me gusta la vez La vida real Lo he jugado Pero muy Pero muy Poco Demasiado poco Diría yo Uno juega Más en familia En un bar En un clásico lugar Bueno En fin Robando un poco De dinero Después de este caso Tendremos que esperar Que sea A las A las 7 de la mañana Para darle Los últimos hombres A la A su hija Y Después estaría Viniendo El otro caso Que estaría haciendo Creo que es el último Son 7 casos Pero hay como Un extra Que estaría haciendo Lo he hecho Que estaría haciendo Ya como el último Vale Está por acá Ey Ahí Sí Hombrete Toma Ey Ey man Toma Vale Voy a tomar Cosas para Recuperarme Ah Llegaron Llegó otro No me acordé Que el ascensor Había otro Toma Listo Ahora sí Llegamos al hotel De lujo A lo que quiera De ello Vamos a tomar Esto Muy bien Estamos completos Y nos vamos Permiso No Vamos No No Sin Me Chuck Tienes el mejor Llega que he tenido y Get behind me Hey, whoa careful with the money fool we don't got much left Not possible not gonna happen we're taking off now Oh Kill that son of a bitch Oh, okay Okay, we have to take this Get behind me Get behind me Oh Now Kill that Oh Let's go Let's go Let's go Oh, igual. Oh, oh, qué buena. Oh, me golpeé igual. Quiero uno más. Oh, me golpeé igual. Oh, me golpeé igual. ¡Ahhh! Bueno eso era un beso de explicación. Él ha matado a todas esas personas solo por esto. Es él vivo? Él sí es. Él nunca empezó a pagar por lo que ha hecho. Volveremos a la casa segureta. ¿Qué está haciendo aquí? ¿No es el host de ese programa? Oh, sí. Y él empezó. Él está detrás de todo. Él mató a todas estas personas y nosotó a nosotros. Solo para que pueda hacer un poco más dinero. Tenemos suficiente para correr con la historia. Bueno, yo lo haré. Sí, los tres de vosotros trajeron este gran golpe. Estoy impresionado. La historia va a ser grande, enorme. Es material de la guardia. Él está en frío? Nosotros deberíamos asegurarnos de que él se mantenga así. Esperamos. Tenemos que mantenerlo vivo. ¿Por qué? La culpación capital fue realizada para un hombre como este. Hay muchas personas ahí que quieren verlo a pagar por lo que ha hecho. Muchas gracias. Solo debemos aserir hasta el rescate. Ok. Nosotros lo haremos de tu lado. Yo no voy a guardar primero. Él no va a ir a cualquier lugar durante un tiempo. No, 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 no. Dime una llamada si ves algo. Dime una llamada si ves algo. Le he hecho más daño en el costero, o sea, me ha hecho más fácil. Y se le hace notar bastante con el nivel que uno sube por el tema del daño. Ahora, tenemos dos misiones más. Voy a hacerlo tranquilo. Quiero, sé que tengo un sombre más, pero quiero comprarme uno más. Después me entenderán por qué, pero no quiero decirlo, no quiero adelantarme nada. Y bueno, ya estamos ya a punto de terminarlo ya. Para que sepan un poco. Muy bien. Por cierto, un pequeño consejo. Es que en este juego al Chut no le dé tanto alcohol porque después vomita. Y en serio es que es molestoso cuando vomita el personaje. Muy, pero muy molestoso. Voy a comprarme esto. Esto de acá. Los hombres, ¿eh? Ahí está. Muy bien. A medida que uno va comprando, sube el de precio, ¿eh? Muy bien. Ahora. Vamos. Primero me voy a bajar. Ahora sí. Siguiente caso. Este era la... Este de acá. Cantante de una canción. Jugar al Poké, vivo o muerto. Ok. Déjeme recordar. Vale. Vamos a tirar. No quiero pelear. A ver. Cuidado. Cantante de una canción. Una frase, por cierto. Muy bien. Muy bien. A ver. Ay, Dios. Están aquí, ¿eh? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Vamos! Esto será increíble ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡fü Si, lo hago todo por ustedes. Eso fue solo unaéntica suave, pero sé que te gustaste, ¿verdad? ¡¿verdad? Sé que no puedes esperar a nivel de esta carrera. Oh, lo puedo sentir, lo puedo sentir a la energía. ¡Hell! ¡No puedo ni siquiera perderte de ti! Pero vamos a necesitar algunas cosas más antes de empezar. Y si no me lo entiendo pronto... ¿Cómo debería trabajar bajo estas condiciones? ¡Soy un artista! A pesar de los problemas técnicos causados por mi equipo no competente... ¡Soy un artista! ¡Soy un artista! ¡Soy un artista! ¡No! ¡Nos estamos... ¡Si nos movemos... ¡Soy un artista! ¡Hey, tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡You the new crew! ¡Or maybe just another crazy fan loves me to death! ¡Oh! ¡Good! ¡I got a job for you, baby! ¡Oh, yeah! ¡I need you to run a few errands for me, kiddo! Before we get started... Before we get started... Before we get started... I'm not sure if I can take waiting anymore... I get explosive... When I have to wait... I'll get her what you need, bro... ... Well... We can't... Keep my audience waiting... ... 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 Tenemos que vestirnos Galán Como ella está exigiendo Ay Dios Dos compañías Vale Esta misión secundaria Debo reconocer que nunca he podido hacerla Voy a intentar hacerlo No prometo nada Esperemos que Que lo haga bien Vale, tenemos que ir a una tienda en específico Lo que pidió una de las que están Como rehén Tenemos que ir este Tenemos que vestirnos de smoking Era este, verdad Déjenme conjunto Traje informal Devolver ropa Sí, este Igual el tema A ver Creo que con esto basta y sobra No? No recuerdo Ponerme zapatos Vestir Por si acaso No recuerdo si eso exigía Pero vamonos Bien vestido de ganar Después pedí otra cosa Que la verdad no recuerdo Y recuerdo que después Lo dejé hasta ahí No más porque la verdad Me rendí No recuerdo porque Pero vamos a ver Aquí me hace Me recordar ahora A ver Cariño, está buenísimo Vamos a ver si vamos Que bueno Ya es casi la hora de empezar Pero donde está mi público Vamo cariño Porque no reúna mi fan Para el concierto Vale, ahora Me parece que ella me da El mejor consejo A ver Empezar concierto La diva aún no está lista Y ya está Tiene algún buen fan Oye, su estado No podría detigir Entre gente y maniquí No puede traer nada Para engañar Esta bataría con zombie Vi algunos petardos Hay batidores Que podría usar Para traerlo Quizá encuentre algo El foco Vale Ahí dice Que hay que traer Petardos En ese lugar Donde nombra ella Ahí ya no tengo idea Donde está No sé si puede estar No, este lugar El tema ya De casino El tema ya De los petardos No recuerdo nada O creo que sí O creo que sí A este lugar A ver A ver ¿Dónde? A ver Creo que estaba por aquí Vi unos petardos Eso sí Vi unos petardos Pero no recuerdo Pero no recuerdo dónde Este lugar Había unos petardos Ahí O encima Los nombres De las tiendas Locales Se me olvida Con facilidad Porque mi inglés Es cero a la izquierda Recuerdo que está Bueno, no Bueno, está aquí En la plaza afuera Pero Exactamente Y no lo recuerdo Me encuentro Ay Dios Me encuentro por ahí A ver Dime que son petardos Cohetes Mingalas Mingalas No sé si estos servirán Necesito petardos Eso sí Pero No sé si estos servirán Mire Si no encuentro eso Me paso de largo Y no pasa nada Ya Haré las otras misiones Que me quedan Van a ser las 12 Y si De casualidad Encuentro petardos Ahí aprovecho De hacer esta misión Pero Mientras tanto No quiero darme Vuelta Vuelta Por esta misión De verdad No Ah, gané Lo siento No Muy bien No sé si servirá Lo vuelvo a repetir Tengo que tirarlo acá Muy bien Creo que está funcionando No No sé si será lo suficiente No podemos empezar Hasta que esté todo Mi fan Debe haber cola Fuera que esperar Para entrar Bienvenido a mi querido Mirador Alguno poco Funcionó El concierto Pesarazo Y que apenas Podéis esperar Ya casi era hora De empezar Pero ¿Dónde está mi público? Vamos cariño Por unir a mis fans Para el concierto De verdad Adiós Tengo que reunir más Que jadez Bueno Bueno Al menos Sé lo que hay que hacer Un poco Ay Dios Que también se están Sumando más misiones Es el otro problema Es el otro problema Me fui Hacia arriba ¿Verdad? Por acá A la izquierda Mejor dicho ¿Qué tal? Poetes Mira No, no, no Vale No sé si con esto Será suficiente Pero vamos No Tiene otro nombre Creí que era el local O el lugar Donde pedía A la otra mujer Que me estaban dando consejos Donde ir para conseguir Cohetes O petardos Vale Vale Si con esto no funciona Me paso el árbol ¿Dónde está? Vale Por acá Hoy de verdad Oh Los zombies Desaparecen Muy bien Vamos Vamos Perfecto Ahora llegó el momento De empezar Dios mío Vale, vale Con eso es suficiente Bueno El espectáculo Vaya Siente No sé qué Vale Antes de enfrentar Bueno No sé si No sé qué va a pasar Ahora Pero Vamos a tomar Esto Vale Ahora sí Bueno Todo esto, no me da a mi audiencia adorante lo que quieren. La torre de vuelta que todos están esperando, el gran número. Me podría sentir un poco nervioso si eso ocurre. Yo, hombre, hazlo. Mira, no puedes ser serio. Oh, shush. Ahora, salga de la escena y ponemos en este show. No, no puedes mantener talento como el mío esperando. Esa cosa te dará instrucciones. Preparate a ti mismo para un genio. ¿Cómo no es así? Hoy aquí ya no sé qué hacer, ¿eh? Estoy tan deshidratada con todos ustedes. No, 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 no. No, 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 no Oh, 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 you're the best stage manager I ever had, kiddo. And you've got a nice little butt on you to boot. Oh, yeah, baby. Oh, you love it. You love me. You really, really love me. Oh, oh. Oh, oh. What a crazy woman. My dear fans, I love you. I love you, but that's not a fan. I don't know who they are. All right, all right? My dear fans, I love you, but that's not a fan. Socorro, seguridad, vale Querido, tú viste casi tan increíble como yo Eres un fan, de verdad Si supongo que no viene conmigo Un culo de fan, le espero al refugio Voy a llevarte ahí, vamos De verdad querido, pues claro No puedo defraudar a mis fans, llévanme con ellos a un canto Pero un segundo, tengo una idea Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, debo reconocer que es la primera vez que hago bien esta misión Porque me está haciendo una idea ¿Dónde podría haber petardos o cosas parecidas para atraer el zombie? Y es la primera vez que lo hago porque no tenía idea de lo que iba a pasar después Lo bueno que era fácil Y la señora se da cuenta después que Estos son zombies Ay no Vamos a derrotar a los tiros Muy bien No conviene dejarlo vivo Vamos, este hombre está mal herido Este pobre me está muy mal herido Este hombre tiene el nombre de James Cameron, eh Vamos Vamos Muy bien Algunas que vienen a mi ritmo, eh No falles detrás Yo creí que esta mujer, eh Tenía que pelear con ella Me estaba imaginando Me lo estaba imaginando Pero no me equivoqué Vámonos Necesito 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 armas ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Este camino! Vamos Recatando a cuatro personas Vamos a ver a Lizón, bien Muy bien, de lujo Vale, no hubo Frase Pero no pasa nada Muy bien Me siento orgulloso Porque es la primera vez Que Que hago esta misión Y la hago bien, eh Porque había dicho al principio No tengo ni idea Lo que es que hacer Con esta misión Ni idea Se me sumaron más A ver Uno, dos, tres Tres misiones más Voy a Necesito otra arma De esta parecida Necesito el hacha Y el martillo No necesito más jugo, eh He gastado mucho Bueno, lo he gastado así A propósito Para llevar más petardo Y todo eso Nice Nice Perfecto Ahora Vamos a ver Vivo o muerto Vamos a este lugar Investigo de escenario Atlántico Casino Parece que hay alguien No sé qué Necesito ya más cosas Para Recuperarme, eh Me voy a Preocuparme de eso Se me hubiera Sacarme de vestido De galán, eh Ey, mira Muy bien Muy bien Aquí había más cosas Para recuperarse Muy bien Galleta Vamos con cuidado Me cayó de rodilla Y se levantó Al tiro Ese zombie No sé si lo vieron bien Vamos por el Tema del Del guante Del Bolseo Con Con la cuchilla Porque eso también Es bueno llevar Dos mínimos Igual que La otra arma Que acabo de combinar También En base Nomás Con unos Creo yo Que basta y sobra O con dos Igual Todo dependiendo Igual del nivel Que estén En ustedes Yo estoy en nivel Máximo Así que me siento Entre comillas Más seguro Voy a entrar ahí Y voy a ver La hora Quiero que no Vaya Funcionar Con eso Con esa Bengala Y todo eso Porque pedía Pedía Específicamente Petardo Solamente Mira Mira La galleta Ahí Como se lo Come Muy bien Vamos Está justo Aquí En el Casino Atlántico Aquí Son bonitos lugares Este Fulton City Muy bonito lugar Los casinos Nomás Jode un poco Yo no juego al casino No sé ustedes Abracadabra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡You idiot! ¡We need to get on the ball, if I'm ever going to get out of this hole and into the spotlight as I deserve! ¡Don't you see? ¡This is finally my chance! ¡I mean, our chance! ¡Go, you imbecile! ¡Get ready for the next trick! ¡And now, the trick that the world will soon know us by! But first, do we have a volunteer? A lovely lady, perhaps? We have a volunteer! It is time for the most dangerous magic trick of all time. Sawing the lady in half! Abracadabra ¡Wire! Mira, Mr. Big Guy, aquí. Todos son críticos, ¿no? ¿Verdad que esto es fácil? Yo supongo que tú sabes cómo ver una mujer en la mitad, ¿verdad, Big Shot? Nosotros somos profesionales, ¿vale? ¿Quién te pidió venir aquí mientras estén practicando? Tú solo quieres nos derrotar, como los otros, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, acabamos de tener un truco muy especial, solo para ti. Es un truco de desaparecer. Serías el voluntario perfecto. El final es morir por él. Uno menos. Uno menos. El final es morir por él. ¡Descrito! 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 Siempre he querido hacer eso. Pero seré sincero no me acuerdo. Murió una mujer que estaba aquí. Que iban a hacer esta magia. Pero no le funcionó. Vale. Más misiones, carajo. Muy bien. Ok. Problemas familiares. Aquí hay uno más cerca. El mismo muerto. Ahora con el joven de la escopeta. Vamos. Un alcohol. Vámonos. Debería... Ah que soy tonto. Debería... Un espada esto. Espada del mago. Váyanme esto. Y lo voy a usar eh. La otra arma no es muy buena. Se lo digo desde ya. Además. Donde... Tienes que llevar las dos manos. Y si te atacan. Te haces daño una vez. Se los bota el tiro. Eso es lo malo. Es parecido a una de las otras armas que... Me enfrenté con unos psicópatas. Donde... Eh... Pedía matrimonio forzosamente. Que estaba vestido como de playboy. Que estaba vestido como de playboy. Y después me mató al tipo que estaba... Que estaba atado ahí. En la sierra. En la sierra. Pero... Que estaba detenido. Vamos... Aquí está el hombre. Oye... Te puedo ayudar en algo. Solo si puede... Eh... Transportar una fuerza a ciudad. Pero no creo que puedas. Ya no aguanto más. Podría acabar con todo esto. Oye sé que la cosa está difícil Queda afuera Pero si me sigues Te llevaré a un lugar seguro ¿Seguro? Es que lo hace que hay seguro En este mundo Si estuviera bien bajo tierra En un refugio estaría bien Quizás mi cuerpo estaría seguro Pero en mi mente ¿Qué? Me refiero al refugio Un bun que está limpio De zombies A ti te equivocas Ahora tengo los zombies En la cabeza No puedo dejar de ver Lo que ya he visto Hemos visto un montón De cosas horribles Pero tenemos que esperar Esperanza para el futuro Salgamos de aquí Pero para eso Tendremos que pasar entre ellos Y eso quiere decir Matar, matar mucho más Es horrible Pero es lo que hemos de hacer Para sobrevivir Si eso es sobrevivir Quizás no quiera hacerlo Estoy harto de esta vencería Tanta lucha Tanta sangre Pero eso ya no es tan Son vivos Pero antes lo estaba Y no hace mucho Mira ahora son ¿No? Se mueve en mi goma Y vaya así Sangrean No siente nada Ahora son simples Bocas ambientas Pero ahora está muerto Amigo A tu madre seguramente Le importa si soy vivo ¿No? No contaría con ellos Nunca le he gustado Demasiado Quizás solo buscaba Una salida fácil Suspiro Esto es una conversación Fascinante ¿Sabe que esta sila Continuamos en refugio? Él sabe que no quiere comer Pero de verdad lo sabemos Quizás solo quiere estar Acerca de nosotros Y nosotros vamos Y nos matamos Mira los sitios Ellos quieren que comerte Y entonces ¿Tú mueres? De eso me refiero Precisamente Quizás solo es una cuestión De tiempo Quizás que haya Estoy muerto por dentro Tengo la impresión De que si bajas de aquí Te relajas en un lugar tranquilo Se sentirás mejor Qué tentador Acaba con todo De una vez Vale Ya está hasta la hora De salir Por estar de aquí Ya no está pronto más Vámonos Vámonos Demuestra que te preocupa Mami tratando con dureza Debes sentir un chip De vida interior Creo que yo también Estoy apto De no sé qué Vaya conversación larga De verdad Conversación larga Ante un Sobreviviente No me lo hice Secundaria Tiene una escopeta En mano Espera ahí Solo dos Pones a las tres Hoy mal está La espada también Las espadas De este juego Son mal Muy bien Da la impresión Da la impresión Que llega a ser malo Esta parte Bueno Donde estaba En delante Mi tandy La música Se escucha fuerte No quiero gritar Porque Van a creer Que estoy loco Vámonos Por acá Verdad Sí Vámonos ¿Dónde estoy yendo? Por acá Por acá Vámonos Seis horas Después vamos Dos Son compañía Ya que Está disminuyendo rápido Vámonos 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 Vamos a marcarlo así Antes de entrar Seguirá Porque Va directamente Y no quiero que vaya Llegamos a los 1500 ya 1500 ya Muchísimos zombies En Tres días Tres días Tres días Tres días Vamos Vámonos Estamos bien Este lo he usado Mucho Así que Después No me hicieron daño, ¿eh? ¿O sí? No, diría que no Le hice... Diría que perfecto A Andy le hicieron un poco de daño ahí Pero un poco nomás Para no preocuparse Muy bien, llegamos Muy bien, no hay frase De agradecimiento de De haberlo rescatado, pero bueno, no pasa nada Gente, me voy a dejar esto de acá 48 minutos, se me pasó los minutos rápido Igual que el video anterior, pero bueno No estamos siendo bien, cada vez falta menos Para terminar y nada, en el siguiente video Hagamos las últimas dos Eh... Misiones Secundarias y después Vamos a esperar El siguiente caso Dale sombra a Katie, ¿ok? Así que nada, me voy a despedir Chao a todos